Hola amigos, soy Maite, aquí estoy acompañando los recargados de la mejor energía, trayéndole el horóscopo de la semana, el horóscopo que nos va a ayudar a identificar, que nos va a ayudar a saber, que nos va a dar una guía y una orientación, qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, así que mucha atención, vamos con el primer signo, vamos con la gente de Aries, bueno Aries es importante que ustedes aprendan a seguir a su corazón, muchas veces se preocupan, piensan, dicen bueno pero será que lo que yo hago está bien o está mal, será que a fulanito de tal le va a gustar o no le va a gustar, no te importa, no te interesa, le gusta o no le gusta, igual es tu decisión, eres tu vida, eres autónomo, preocúpate por seguir tu corazón, vamos con la gente de Tauro, para los de Tauro es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que ustedes quieren y todo lo que ustedes necesitan lo pueden conseguir por medio de la ley de atracción, recuerden que cada vez que ustedes quieren algo, que lo que ustedes llevan hacia el universo infinito, eso mismo se les va a devolver, si ustedes hacen decretos positivos donde piensan y dicen esto es lo que yo quiero para mi vida, les aseguro que si trabajan a diario en ese objetivo lo van a lograr. Para la gente de Géminis, bueno para los geminianos está bien que han cometido errores, que han habido situaciones que han ofendido a otras personas, tal vez personas que ustedes quieren, no tienen por qué estar juzgándose todo el tiempo, no tienen por qué estar dándose latigazos todo el tiempo, pensándose, discriminándose, no, ya cometieron un error, hay que arrepentirse, se arrepienten, háganlo de corazón y generen el perdón que yo sé que se van a sentir mucho más tranquilos. Vamos con la gente de cáncer, para los de cáncer ustedes deben ser un poquito más sensibles, los veo últimamente un poco duros, ustedes son personas muy tranquilas, no sé por qué se han vuelto duros, tal vez por las experiencias vividas, las malas experiencias, las experiencias negativas, pero recuerden que no todo es malo y que muchas veces de las experiencias malas sacamos cosas muy buenas y muy positivas. Vamos con los de signo Leo, Leo ustedes deben aprender a sentir un poquito más, deben aprender a sensibilizar un poco más su corazón, hay momentos en los que ustedes sienten que no les importa, que no les interesa nada, pero es por todas esas situaciones malas que ustedes han vivido, por esas experiencias que saben que han sido muy negativas, pero puede llegar el momento en que las cosas cambian, entonces hay que aprender a sentir un poquito más, hay que aprender a sentir que no todo es malo. Vamos con la gente de Virgo, para los de Virgo ustedes tienen que aprender a ubicarse un poquito más en el presente, ustedes están enfocados en el pasado, qué pasó, lo que me hicieron, no han podido sanar todo ese tipo de situaciones, qué sucede cuando nos enfocamos en el pasado, el futuro de nosotros no está bien programado, así que todos los de Virgo a un lado, el pasado y a vivir el presente para construir un mejor futuro. Vamos con la gente de Libra, bueno los de Libra están últimamente digamos como muy tranquilos, los veo bien, los veo que ya están aprendiendo de esas malas experiencias que han vivido y están atrayendo la prosperidad, lo están atrayendo por medio del amor, han generado, ustedes mismos han tomado decisiones que han generado cambio y eso está bien Libra, me encanta, me gusta porque las cosas tienen que evolucionar y solamente ustedes lo pueden conseguir. Vamos con la gente de Scorpio, para los escorpianos las cosas están evolucionando bien, están fluyendo bien, cosas muy buenas, vienen cambios, cosas positivas, hay que seguir atrayendo la parte de la prosperidad, eso me encanta y eso me gusta. Para la gente de Scorpio, para los escorpianos ustedes deben hablar un poquitico más con claridad, deben expresar lo que realmente están sintiendo, si ustedes creen que tienen que compartir con la familia de pronto algo que a ustedes no les gusta, algo que los está incomodando, hay que hacerlo, hay que decirlo, pero ojo porque de alguna forma tienen que hacerlo con mucha, digamos, con mucha diplomacia, con mucha tranquilidad, con mucha prudencia y con mucho cuidado de no ofender. Para la gente de Sagitario, ustedes deben aprender a confiar un poquito más, están como desconfiados, ustedes creen que todo el mundo le está diciendo mentira o ustedes creen que las personas todo el tiempo están actuando con una mala intención y no es así. Ánimo, las cosas están bien, están fluyendo bien, están evolucionando bien, no lo dañes con ningún sentimiento negativo. La gente de Capricornio debe tener en cuenta que hay cambios, hay cambios buenos, hay cambios muy positivos que vienen para ustedes, ustedes con la forma de pensar, con la forma de sentir y con esa confianza que están generando en ustedes mismos, están atrayendo todo lo positivo, están atrayendo la prosperidad, eso me gusta, hay que continuar así y hay que seguir así. Para los de Acuario, ok, los de Acuario tienen que sanar. Ustedes se han enfocado en situaciones, de pronto sintieron que en algún momento los ofendieron, afectaron con algunas palabras o con algunos hechos, hay que sanar eso interiormente. Cuando nosotros sanamos estamos dando paso a la prosperidad, estamos dando paso a cosas buenas, entonces sana cualquier sentimiento negativo que hay en tu corazón y verás que te vas a sentir mucho mejor. Y por último, para la gente de Pisces, ustedes deben aprender a priorizar un poquito más. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes sienten que lo más importante en este momento es lo material, que lo más importante es el trabajo, que lo más importante es cumplir con las responsabilidades. Eso es algo fundamental, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra familia y lo más importante es poder dar a la gente que queremos esa calidad de tiempo que necesitan en determinado momento. Este fue mi horóscopo para hoy, estas fueron mis predicciones. Espero que se hayan sentido muy conectados con todos nosotros hoy, acá en la línea de la vida. Recuerde que pueden registrarse en nuestra línea porque siempre vamos a estar disponibles las 24 horas del día para solucionar tus problemas. Recuerda que todos los problemas tienen una solución. Un besito para todos ustedes. Un abrazo, ama, perdona y sé feliz.